Hola, soy Fernando Valladares, soy científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y también profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Me metí en esto de la historia natural y la biología desde muy pequeño. Me encantaban los bichos y las plantas, y quién me iba a decir a mí que acabaría siendo científico y profesor, pero encantado, encantado de la vida. Así que, bueno, estoy hoy aquí para plantearme qué pasaría si Darwin levantara la cabeza. Darwin es toda una pieza clave en la historia de la biología, pero no solo de la biología, sino de la humanidad. ¿Quién no ha oído hablar de él? ¿Quién no tiene en su mente la famosa caricatura de la época cuando le ridiculizaban por decir que el hombre desciende del mono? Realmente, Darwin es una figura clave en la historia y un gran pensador que nos ha iluminado a muchos. Darwin descubrió una parte muy importante de la biodiversidad, de la diversidad de la vida, de la diversidad biológica, pero sobre todo nos mostró una manera muy distinta de verla, una dimensión evolutiva, la dinámica, no solo lo que hay, sino cómo las especies aparecen y desaparecen y cómo unas pasan a otras y dan lugar a nuevas especies. Nos lo explicó muy bien y sobre todo nos explicó el cómo. Si Darwin levantara la cabeza, creo que habría dos cosas que le impactarían muy fuerte, de manera muy fuerte en la actualidad. Por un lado, los avances moleculares. Indudablemente, cuando él desarrolló su teoría de la evolución por selección natural y demás, no existía ni mucho menos una noción de lo que ahora sabemos que es los genes, los cromosomas, la herencia, el genoma y todas las herramientas moleculares que ahora mismo manejamos con mucha naturalidad y que hasta la persona más corriente y con menos conocimientos científicos o universitarios ya baraja. En aquel entonces Darwin iba un poco a ciegas. Mendel ya intuyó algunas cuestiones más próximas a lo que son los genes y la herencia desde el punto de vista genético, pero eso a Darwin no lo le llegó ni siquiera. Así que bueno, les sorprenderían mucho los avances moleculares, sin duda, porque esos avances moleculares que ahora tenemos tan incorporados permiten dos cosas que a él le hubieran encantado. Por un lado, comprender el árbol de la vida, ese árbol en el que unas especies se relacionaban con otras, que él dibujó a mano en un papel y que ilustraba ya su intuición sobre cómo la diversidad biológica se organizaba. Pero además le permitiría, lo hubiera permitido y ahora nos permite comprender muy bien los mecanismos últimos de la evolución, la herencia, la transmisión, la mutación, todas estas cuestiones que tienen una raíz molecular serían fascinantes para Darwin. Y la segunda cosa que le llamaría mucho la atención a Darwin si levantara la cabeza es lo que le estamos haciendo a la biodiversidad. Yo creo que se quedaría totalmente anonadado cuando supiera que exterminamos 200 especies cada día, que hemos amenazado y estamos amenazando a más de un millón de especies en lo que ya conocemos como la sexta gran extinción, la primera extinción causada por una única especie biológica. Yo creo que estas cosas a Darwin no le dejarían frío. Pero antes de seguir conviene que repasemos qué es la biodiversidad. Es el origen del árbol de la vida, es una palabra que está en la boca de todo el mundo, todos hemos oído hablar algo de la biodiversidad y todos tenemos quizá una idea de lo que es la biodiversidad o la diversidad biológica. Pero en realidad, ¿qué es? Bueno, la definición más sencilla es simplemente el listado de todas las especies posibles, pero incorpora más conceptos. Porque no solo son las especies las que componen la biodiversidad, sino las distintas formas de vida, la variabilidad genética dentro de una especie. La biodiversidad incorpora todas esas dimensiones que representan las distintas alternativas para estar vivos en el planeta. La forma más obvia son especies distintas, pero a veces el concepto de especie tampoco es tan trivial. En algunos organismos clonales, en bacterias, en plantas, saber el concepto de individuo, el concepto de especie no es tan trivial. Así que el concepto de biodiversidad debe ser más inclusivo e incorpora esas distintas dimensiones de grupos funcionales, de soluciones ante la vida. Un predador, una presa, un organismo fotosintético, un organismo heterotrófico, un organismo que regula su temperatura, uno que no la regula. Todo esto son componentes de la biodiversidad biológica. La hemos ido caracterizando desde los tiempos clásicos de los historiadores y de los científicos pioneros, los egipcios, los griegos. Hemos ido haciendo catálogos de las especies y de las soluciones para estar vivos en el planeta y eso ha sido la base, hasta que el INEOL empezó a poner nombre, pues la base de la biodiversidad. ¿Qué nos interesa más ahora? Cada vez nos interesa más qué nos aporta la biodiversidad. ¿Por qué es importante para nosotros como especie? Sabemos que la estamos amenazando y sabemos que estamos perdiendo funciones ecosistémicas. Esto es lo que nos preocupa ahora. La amenaza y cómo esta amenaza nos vuelve en contra con un boomerang. ¿Qué estamos perdiendo al perder la biodiversidad que queriendo o sin querer, a veces con actuaciones que somos completamente inconscientes, que acaban teniendo una consecuencia en la pérdida de biodiversidad? La disminuimos y la amenazamos. Bien, ¿qué está pasando cuando hacemos esto? Esto es lo que más nos preocupa en la actualidad y a lo que nos dedicamos cada vez más gente, de una manera directa o indirecta. Muchos científicos de la biología, de las ciencias naturales, de la ecología y de la evolución intentamos resolver estas cuestiones. Y ya por contar un concepto más, todavía más interesante, diría yo, y más moderno y más atractivo, es el concepto de multifuncionalidad. Sabemos que la biodiversidad está en el núcleo de muchas de las funciones que hacen los ecosistemas. Los ecosistemas fijan carbono, nos dan de comer, retienen el suelo, favorecen los ciclos hidrológicos, los ciclos de la materia. La biodiversidad son como las piezas de un motor. El motor no funciona si no tiene sus piezas. Muy bien, ¿qué es esto de la multifuncionalidad? Bueno, es el concepto de que un ecosistema compuesto por sus especies, con esos niveles de diversidad típicos que le caracterizan, realiza más de una función simultáneamente. Parece una obviedad. Todo el mundo podría pensar, bueno, lógicamente, ¿cómo va a ser sólo una función? Hace muchas funciones, pero quizá hasta que no las hemos empezado a medir y a valorar relativamente unas y otras, no hemos sido conscientes lo importante que es que un ecosistema precisamente haga varias funciones a la vez. Porque todas estas funciones, a su vez, tienen interrelación entre ellas y dan estabilidad al sistema. Y en el marco en el que estamos actualmente, de pérdida de sistemas naturales, de espacios protegidos, en el que degradamos el medio ambiente, nos interesa más que nunca esta multifuncionalidad. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la naturaleza confinada en espacios muy concretos y en otros sitios la tenemos muy degradada, las ciudades, los sitios artificiales, los sitios erosionados, etc. Allí no hay diversidad, allí no hay apenas naturaleza y no hay funcionalidad ecológica. La funcionalidad viene de esos espacios bien conservados, muchos de ellos protegidos. Y lo que queremos de esos espacios es precisamente que hagan de todo. Que ya que tenemos poca naturaleza, cada vez tenemos un poquito menos, que esa naturaleza cumpla muchas funciones. Y una vez más, para realizar muchas funciones, lo que sabemos, lo que vamos sabiendo y que a Darwin le encantaría, es comprobar el papel de la diversidad para dar lugar a todas estas funciones simultáneamente. Se sabe y vamos sabiendo cada vez más que los ecosistemas ricos en especies, los ecosistemas diversos, muchas veces no son los que maximizan una función. Por ejemplo, la productividad. Pues la productividad suele estar favorecida cuando dominan unas pocas especies muy productivas. Sin embargo, en los ecosistemas muy diversos, como puede ser el bosque tropical o un arrecife de coral, pero incluso en términos relativos dentro de un ecosistema ibérico, pues aquel que tiene más especies normalmente no maximiza una función, sino que hace bien muchas funciones. Es como si fuera un deportista que en lugar de especializarse en los 100 metros lisos, hace el decatlón. Y para ganar en el decatlón no tienes que correr muy deprisa o lanzar muy lejos el peso, sino tienes que hacerlo todo bastante bien. Y eso es lo que hacen los ecosistemas ricos en especies. La multifuncionalidad, el ser capaz de hacer bien, bastante bien, muchas funciones, se alcanza a veces sacrificando el rendimiento máximo en una de las funciones. Y en esto estamos entendiendo cada vez más el papel de la diversidad. Estoy seguro que a Darwin le encantaría. Sin embargo, una cosa que creo que no le sorprendería nada a Darwin es lo que nos está pasando ahora con la COVID, con el coronavirus, con esta gran pandemia que nos tiene a todos tan preocupados. Creo que él, que entendía tan bien las interrelaciones entre las especies, las interacciones biológicas y ecológicas, no le sorprendería nada que con lo que le estamos haciendo a la naturaleza demos lugar al cambio climático, demos lugar a pandemias, demos lugar a estos desajustes gigantes, globales, de los ecosistemas y los sistemas naturales que acaban golpeando nuestra salud. No le sorprendería nada que después de rescatar la información científica de las últimas décadas, comprendiéramos que la biodiversidad nos protege, hasta cierto punto de la zoonosis, de las infecciones y de las pandemias, porque la biodiversidad amortigua los riesgos de una infección de origen animal, regula las poblaciones de los animales, de los patógenos, diluye la carga vírica y en general nos protege de una manera constante, continua de esos riesgos. Es lo que hemos algunos llamado de forma un poco retórica, sugerente, metafórica, la vacuna de la naturaleza. Una vacuna que no es específica para un patógeno, pero que nos vale para todos los patógenos, no es perfecta, pero de alguna manera reduce esos riesgos de infección. Esto a Darwin no le sorprendería, porque él conocía muy bien estas estrechas relaciones entre unos organismos y otros. El ser humano necesita la biodiversidad, necesita que haya más especies ahí fuera, controlando a otras especies que pueden ser perjudiciales o bien proveyendo de funciones claves para la salud y el bienestar de la humanidad. Aunque las cosas no pinten muy bien ahora en relación a la crisis ambiental general, a la degradación de los ecosistemas, la pérdida de especies, etc., no está todo perdido ni mucho menos. Hay mucho margen para la vida y para la conservación y para la recuperación de la naturaleza y la diversidad. En este tema podemos ponernos entre dos situaciones muy opuestas, dos opciones bastante radicales. Ambas opciones cuentan con apoyos y argumentos y datos científicos, pero tanto la sociedad científica como la sociedad general se podría encontrar un poco dividida y tendríamos que, de alguna manera, ir eligiendo. Tenemos las dos opciones que serían convivir todos juntos, es decir, animales, plantas y ser humano, todos en coexistencia, en paz y en armonía, o bien la otra opción más radical que es, dada la actitud del ser humano tan depredadora, alejarnos de los ecosistemas naturales y dejarlos a su aire, libres, para que esas otras especies, las que no son humanas, coexistan, convivan y provean al sistema en general, al planeta en su conjunto, de esas funciones necesarias para todos, para esas especies y para nosotros mismos. Estas dos opciones, la de coexistir, convivir estrechamente, o la de dejar la tierra, parte de la tierra para las otras especies y nosotros quedarnos en una parte de ella nada más, cuentan con, lógicamente, argumentos a favor y en contra. Lo de coexistir, convivir estrechamente con la flora y la fauna es muy atractivo, es muy armonioso, en tronca con un montón de filosofías, de marcos conceptuales, de sentimientos de la sociedad, incluso desde muy antiguo, pero para muchos es poco realista, es poco menos que imposible, porque viendo la evolución de la especie humana, siempre que ha podido, ha ido desplazando a las demás especies, ha ido compitiendo de forma gradual hasta exterminarlas, comérselas, extinguirlas, empezó extinguiendo a las demás especies humanas que no fueran homo sapiens y ha seguido con los primates y con todas las especies que tenía cerca, y actualmente vemos lo que ocurre. Por eso, muchos piensan que esa opción de la convivencia armoniosa y de la coexistencia que nos podría enseñar a valorar a las demás especies es poco realista. La otra opción, que es muy radical y que nos debe hacer pensar, y que está apoyada por gente muy interesante y por pensadores muy valiosos, como el mismo Edward Wilson, que en su famoso libro ya proponía que teníamos que dejar la mitad de la Tierra para las otras especies y nosotros quedarnos en la otra mitad. Incluso ahora mismo hay ya trabajos concretos y modelos y estudios estadísticos y geográficos muy precisos que señalan en qué zonas de la Tierra debería la especie humana quedarse para no alterar profundamente la vida, la coexistencia, los ciclos vitales de las otras especies que podrían dar esas condiciones a la biosfera en general necesarias para la vida de todos, incluyendo la nuestra. Ya sabemos que la mitad de la Tierra aproximadamente todavía tiene una huella humana muy pequeña y es en esas zonas, mayoritariamente están en los desiertos, en zonas polares, en zonas de montaña, pero también hay todavía bastantes zonas en regiones templadas y regiones tropicales que tienen poca huella humana o suficientemente poca huella humana como para dejarlas, conservarlas, no interaccionar, no meternos, no entrometernos y dejar que allí la vida siga funcionando para beneficio de todos en todo el planeta. Esta segunda opción más radical nos debería hacer un poco pensar y el que estemos en una u otra va a depender de todos nosotros. De hecho, tengo auténtica curiosidad por saber cuál de estas dos opciones apoyaría Darwin si levantara la cabeza.